¡Vamos, guapo Cholo! ¡Esta tarde hacemos historia! ¡Vamos a ganar las carreras! ¡Ginacho, manacho, auquechallay, Juan! ¡Vamos, Wilbersito! En todas las ferias de mi altibacanas ¡Qué buenas carreras! ¡Corre, viva, yo! ¡Corre, vía, la sal! ¡Eso es mi aficio, aficio de tierra! ¡Ganamos primero, perdemos segundo! ¡Eso es nuestra suerte! ¡Alarga tus pasos! ¡Nos vamos con todo! ¡Esta tarde es nuestra! ¡La tarde ganada! Con orgullo Por nuestras tradiciones Siempre con la afición hípica del Cusco ¡Sí o no! ¡Ángelcha! Con esa guitarrita legendaria ¡Vamos, víctimas, víctimas, víctimas! ¡Alarga tus pasos! ¡Loенным en la afición hípica del Cusco ¡Qué buenas carreras! ¡Corremos en Cana! ¡Corremos en Checa! ¡Vamos a Pan, 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 Plan ¡Qué buenas carreras! Guapo, chorito, caballito, chasca, vamos a la pista Te retas con todo, sé que ganaremos en esta carrera De mi rico lago Y canelita, no me afiles tanto, eso es mi afición En todas las pistas, en todas ganadas, eso te la dedico con todo mi amor Cómo se extraña la tierra que te vio nacer Nesquens Ronald Condori por Buenos Aires Y Rolandito Condori por Camaná ¡Sin llorar! Camaná Camaná Ianoke dita, kapulina, huicha Ako maiinakarita rosada Imaiki wang singa, nyo wangima Ikaiki wang singa, nyo wangima Nuhasicha, kapara, pusaki Nuhasicha, kasuara, pusaki Gitaracha ipawakai chayangwa Baila y goza, Raulito Yucra Bustamante Siempre por nuestro laio Amahua Caspaya, Diosito Cahuata Y Melquiades Futón, por ganas Amahua Caspaya